Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Muy pero muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto, qué placer, qué privilegio enorme estar una vez más en Punta de Sport TV. Vive tu pasión. Programa número, a ver, lo tengo acá anotado porque ya no pierdes la cuenta. 137. Hoy 24 de noviembre nuestro programa 137 y seguimos adelante firmes como talón de oso con la puesta al aire del gran Facundo Cobar. Bueno, programón, cargado de material. Estuvimos en muchísimos partidos. Hoy es el turno de la Divisional Más 30 y también del Fútbol 7 tanto en su primera división como en la Divisional Ascenso. Todo siempre con respecto a los campeonatos de SportsCenter. Así que pongamos el pie en el acelerador. Vamos a arrancar por la Divisional Más 30. Fuimos a tres partidos y el primero, Unión 5, la Celeste Maldonado 2. No se dio resultado. Jugamos, metimos todo lo que pudimos. La peleamos hasta el final, pero bueno, ellos se encontraron con la ventaja en el segundo tiempo. Nos sacaron un par de goles de ventaja y no pudimos acortar. Todos los partidos jugamos parejos, jugamos bien, pero bueno, a veces los resultados no se dan. Tampoco somos un equipo que entrena, que hace mucho más de venir a jugar el partido. Los días que nos tocan, nos juntamos, jugamos, sale lo mejor que podemos. Y bueno, el día que tenemos para juntarnos con los compañeros, el día del partido, nos juntamos, disfrutamos, estamos en el momento y bueno, después volvemos a la rutina. Sí, sí, de cumpleaños. ¿Cuánto estás cumpliendo? 36. 36 añitos. ¿Le ganamos un feliz cumpleaños o no? Vamos. No, pero sin vergüenza. Sin vergüenza, se van a ganar sin vergüenza. A ver, saquen el tapabocas ahí. Sí, sí. No, no, pero así no te ganan el cumpleaños. No, no. Muchas gracias y el saludo a todo el grupo que se volvió a la victoria. Pero qué cumpleaños feliz más triste. El de Unión Mod, ¿no le pusieron ganas para cantar ese que les cumpla feliz, muchachos? Canten más fuerte, porque si no, pobre pibes, se iba a deprimir con ese feliz cumpleaños. Bueno, vamos arriba, buena onda. Ahí sigo con plata. Plata de las rifas, en realidad. Plata de las rifas que Unión está haciendo para costear todo lo que se venga para el 2022. Y la Celeste Maldonado, que perdieron, pero ellos disfrutan del fútbol. Se iban a tomar una cerveza, de todas maneras. Así que, bueno, estaban metiendo barra. Vamos arriba. Gracias por charlar con nosotros. Siguiente partido, ¿qué es lo que viene por acá? Tijeras 3. Tijera, eh, tijera. Dije tijera. Tijera 3, Ebre Azul. Y yo pienso que en principio se trató de jugar más en equipo, de tratar de, la esencia de nosotros que es tratar de comprometerse mismo con el partido. Y bueno, y se trató de buscar el resultado del primer minuto y se pudo lograr. La idea es seguir sumando, puntito a puntito. Y tratar de llegar de la mejor manera a la final que por suerte ya la tenemos, ¿no? De los viejos en edad y de los viejos en el cuadro también. Doblemente viejos. Doblemente viejos. Los más viejos, pero de todas formas te clavaron, le llevaron un montón de cosas. Sí, me tocó. Sí. Es la parte que mejor me toca esa, como siempre lo hacía. Willy, ¿cómo es? ¿Todo le llevan al hombre? No, ¿qué tal de esas cosas? Estaba llevando el hombre y todo, yo lo digo. Por supuesto a toda la hinchada, en especial a mi señora, a mis dos gurisas que están ahí. Y bueno, feliz. Feliz de que se volvió al triunfo y que volví a jugar porque venía medio sin, con lesiones y todo. Y por suerte pude jugar un tiempo y medio prácticamente. Ah, bastante. Y está, después de un mes y pico. Y la verdad que me sentí cómodo. El apoyo de los compañeros que siempre está. Y por suerte viene bien. Grande Milton, qué más que hayas regresado a la cancha después de un tiempo y que hayas sido con Victoria. Así que felicitaciones por eso. Vamos arriba. Estuvimos en un partido más de la divisional más 30. El triunfo de los gatos. 4 a 2 versus los pataduras. Atención porque tenemos un golazo de los gatos que lo hace Diego Arbillaga, que es el entrevistado justamente por la gatera. Y por el lado de los pataduras, básicamente no hablamos de fútbol. Nosotros vimos que del otro lado del alambrado había una señora y sabíamos o nos parecía que era la madre de alguien. Preguntamos si justo era la madre del cebolla, el popular cebolla de los pataduras. Y le preguntamos justamente al cebo qué significa que su vieja lo acompañe. También cruzamos algunas palabras con la mamá. Está emotiva la nota. Y acá lo presentamos en el informe. Quiero destacar a la señora que está ahí, que es tu mamá, que te viene a acompañar. Contame un poco qué significa esto para vos. Mirá, esto para mí es la verdad un orgullo, ¿sabes por qué? Porque se hizo 350 kilómetros para ir de Melo a ver justo hoy que jugábamos hoy nosotros acá. Y mirá, se hizo 350 kilómetros y la tengo ahí atrás gritando y viendo. La verdad, un orgullo que ella esté ahí. Señora, un saludito acá para la cámara. A ver si podemos arrimar un pechito con el cebolla. Vamos arriba. ¿Qué tiene para decirle el hijo? Estoy orgullosa de mí. ¿Sí? Sí, sí. Dice que se vino desde Melo. Desde Melo llegué hoy. ¿Cómo llegó? ¿Bien? Bien, bien. ¿Pasa el fin de semana con el cebo? Sí, sí. Bueno, trátemela bien, ¿eh? No, como siempre. Aparte la vamos a sacar a todos lados para que esté. Vamos arriba. Bueno, vamos arriba. Como siempre. Cebo, no sé si querés decirle algo al partido, sino creo que esto ya es más que suficiente. No, esto ya es más que suficiente, la verdad. Impecable. Muchísimas gracias. Gracias. Pedazo de gol, la agarraste ahí cayendo de aire y la embatataste. Contámelo vos. Sí, por suerte sirvió para ganar un saque largo del arquero y quedó picando y bueno, entró que veníamos medio secos. La fuiste viviendo, ¿no? Venía cayendo, cayendo, cayendo. ¿La viste? La vi toda, la vi toda. Por suerte entró y ya, acompañaba. Yo te iba a preguntar, ¿le fuiste a festejar con quién? Con mi hija, con mi hija. ¿Cómo se llama la hija? Catalina. ¿Qué te llamas a decir la Catalina? Y que la amo y que es lo más importante que tengo. Por suerte, un partido estaba complicado, estábamos patados y por suerte se abrió el último y seguimos prendidos ahí a la pelea. Tenemos un grupo que está muy unido y que no baja los brazos. El campeonato pasado quedamos con una espina bárbara. Nos faltó poquito, llegamos a definir y perdimos el último partido feo y algún punto que dejamos en el camino que no nos dio para campeonar, pero seguimos prendidos, seguimos dando peleas. Qué buenas que están estas cosas, estas historias, ¿no? Lo que rodea a veces al fútbol, que vamos allá al resultado, porque no importa si uno ganó, otro perdió. Pero encontrarnos con este tipo de momentos creo que es lo mejor, es lo más lindo justamente del fútbol amateur, de nuestro programa y demás. Así que increíble, ¿eh? Ahí la mamá acompañándolo al Cebolla. Un abrazo grande para los dos. Información de la División Armas 30. Resultados, tablas de posiciones y también próxima etapa. Tres para Tijera, uno para Ebrios, Biscochuelo y Proplan. Bueno, no se presentó Biscochuelo en el partido. Seguramente los puntos irán para Proplan. De todas formas, esto tiene que pasar, obviamente, por el tribunal de pena. Los Gatos 4, los Pataduras 2. El Rejunte 4, Chacarita 2. Resultado que repercute en la tabla. Unión 5, la Celeste 2. Y 2 para Leicester, 1 para Cabernet. Posiciones del clausura, cómo cambió todo. Chacarita, mirá, iba primero y ahora quedó cuarto. Pero mirá, el primero es Leicester 18. El Rejunte 16, junto con los Gatos y también Chacarita, en ese orden, por diferencia de goles. Tijera 13, Proplan 9. Unión 8. Los Pataduras 7, la Cabernet 6. Cuatro para Biscochuelo, tres para Ebrios, al igual que la Celeste Maldonado. Y la tabla anual, esto está tremendo. Hay cinco equipos divididos, nada más que por tres puntos. O en tres puntos, mejor dicho, porque Leicester tiene 39. El Rejunte tiene 38, al igual que Tijera. Ahora Leicester quedó como primero, eh. Los Gatos 36, junto con Chacarita. Y después, bueno, ahí sí se parte la tabla y vienen el resto de los conjuntos. Ficha 8, Proplan. El Rejunte. Qué partido, Dios mío. Los Pataduras, Ebrios City. La Celeste Maldonado, Biscochuelo. Chacarita, Tijera, otro partidazo. Y también Leicester, los Gatos. Ay, por Dios, cómo está esto. Qué divina que está la Divisional Más 30. Tremenda. Nada, éxito para todos los equipos. Está muy, muy, muy intrigante, con mucha incertidumbre. Gente, vamos a hacer rápidamente la primera pausa reciente del programa. Después tenemos mucho más material. Tenemos mucho más material. Así que, quédense por ahí. Vamos a estar con Fútbol 7, Primera División. Y Fútbol 7, Divisional Ascenso. ¡Pausa! Y continúas viviendo tu pasión. Ya seguís con Puntas por TV. Más opciones para jugar con tus amigos. Ahora, Fútbol 5 Peñarol. Los mejores horarios. Hacé tu reserva al 095 93 16 46. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! Bloque 2. Seguimos adelante con más programa Fútbol 7, Primera División. Esto se jugó antes de ayer, lunes. Charrúas le ganó 10 a 2 a Cerveceros. La verdad que al principio nos costó entrarle. Cuando ya pudimos anotar el primero y nos empataron enseguida. Después pudimos volver a recuperarnos y sacar ventaja. Me imagino que le estarán queriendo dedicar la victoria a su compañero Víctor y queremos darle un espacio para que dediquen un mensaje. Sí, la verdad que fue un infortunio el partido anterior. Se le quebró a Tibia y Peroné. Un choque capaz que poco casual en un fútbol de estos, ¿no? Y bueno, le costó quebrarse y bueno, y de acá mandarle un saludo enorme y bueno, y que se recupere pronto. Creo que debemos tener juntos nuevamente. Estábamos desordenados totalmente, pero nos quedamos con el primer tiempo que jugamos muy bien y nada, a corregir millones de cosas. Nos quedamos con el primer tiempo que apretamos, aparte de Charrugas un buen cuadro y nada, lo último sí, nos desordenamos, nos calentamos y ya nos salieron las cosas. Gracias a los pibes, saludos también de parte de este programa, ya lo habíamos hecho la semana pasada para Víctor de Charrugas, pronta recuperación para él. Otro partido, ¿qué digo partido? Partidazo, fecha libre 3, Viejo Mago 2, partido que estaba muy apretado, incluso lo comenzó ganando Viejo Mago 2 a 0, fecha libre fue para adelante, comenzó a tirarle toda la artillería pesada encima, hasta que sobre el final lo logró dar vuelta, ganó el fecha y acá las repercusiones del partido. No entraba la pelota hasta que finalmente se había largo, ¿no? Una locura lo que no entraba, no, no. Ocho palos, último partido, una locura. Subimos todo el primer tiempo pateando y nos dan 2 a 0 en la entrada del partido. Ah, porque empezaron poniendo 2 a 0. 2 a 0, lo hemos perdido, lo mismo vuelto a tirar 2. Cuando vos viste que no entraba, que tiraba y no entraba, no entraba, no entraba, ¿qué pensabas? Ah, estaba cansado ya, aburrido, aburrido, no quería jugar más. ¿Y el gole la verdad te lo toca hacer a vos? Me lo tocó a mí. ¿Cómo fue? Agarró, sacó el piraña de atrás, le estaba hablando, no me la quería dar, le quería pegar él. ¿Cómo, cómo es esa histeria? No me la quería dar, le quería pegar al arco. ¿Por qué, un córner? Un córner, la quería tirar, no me la quería dar. ¿Quieres tirar al olímpico? Sí, lo quería tirar al olímpico. ¿Por qué se quiere recoba? No, no, lo quería tirar, lo quería tirar al medio. Y me la dio, me enganché, le pegó al arco al fútbol. Bueno, querés darle el triunfo a alguien, ¿lo qué vos querés decir? A la banda, a toda la banda. Si fue, a la novia, a mí novia, claramente. Lo que vos querés decir, es para vos. Buena victoria de fecha libre, entonces, tres goles a dos. Con estos resultados, repasamos la información del Fútbol 7 en su primera división. Ahí están los dos partiditos que se jugaron. Fecha 3, Viejo Mago 2 y Charrua 10, Cervecero 2. También tenemos que decir que Ebrio City, Curtidores de Hongos, hay equipo y los sin oxígeno se llevan los puntos en sus respectivos encuentros. Posiciones, hay equipo 21, Charrua 18 junto con Ebrio City, los sin oxígeno 16, fecha libre 15, Viejo Mago 10, Curtidores 9 y Cervecero 6. La anual, hay equipo líder con 49, Charrua 43, Ebrio City 37, por ahí las principales posiciones. Y nos vamos a la próxima fecha, la jornada 8, mirá qué lindo partido. Hay equipo Ebrio City, Curtidores de Hongos, va a jugar con Cerveceros y se llevarán los puntos Charruas, Viejo Mago, los sin oxígeno y fecha libre. Dale que falta mucho programa, última pausa, último corte, después de la tanda, ascenso del Fútbol 7. Más opciones para jugar con tus amigos, ahora a Fútbol 5 Peñarol. Los mejores horarios, haced tu reserva al 095 93 16 46. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. Dos escenarios para que vos la puedas pasar bomba con tus amigos. Último segmento de Punta Esporte B en esta noche de miércoles, Fútbol 7 Ascenso. Estuvimos presentes en tres partidos y vamos a comenzar por el primero de ellos, la victoria de Bauduco 5 a 1 versus Rústicos. Felicitaciones, buen partido. Me dijeron que cuatro, yo estuve un rato nomás mirándolos y que venís peleando arriba en la tabla de goleos. Venía con ocho y ahora se me dio cuatro más y voy a ir sumando. Los venís contando, venís mirando la tabla. Sí, dos por tres, los compañeros también los pasan a veces en el grupo del fútbol ahí y tal, pero chusmeando ahí, pero arriba nomás. Llegué tarde, digo, sobre la hora ya tenían el cuadro, digo, armado, digo, estaba ahí. O sea que no arrancaste. No, no, no. Y aún así, cuatro goles. No, pensé que iba a ser un poquito más, pero ellos tienen un buen cuadro. Nosotros sabíamos que era un partido que teníamos que sumar de a tres, porque si no estábamos ahí, ellos también tenían que sumar de a tres, venimos iguales en la tabla y ya, por suerte se nos dio por lado a nosotros, ¿no? ¿Puedes dedicarle el triunfo, los goles a alguien? Al cuadro, al cuadro que siempre está ahí y a mi señora que siempre viene. Hoy no me traje los enanos por el tema de la lluvia, pero también me acompañan en todos los partidos y ya, a ellos. A veces se gana, a veces se pierde. Hoy tocó perder. Fue un partido con un equipo que venía bastante bien. O sea, lo comparábamos con nosotros, o sea, el rendimiento que tenían. Y era, era matar o morir. Digo, al primer tiempo nos tocó morir, lamentablemente. Nos recibimos sin cuatro goles en el primer tiempo, 4-0 abajo y después se nos hizo puesta arriba. Claro. Ellos empiezan a defender, quiera o no, hacen un poquito de tiempo con la pilota, que digo que es normal, es parte del fútbol. Y las que estuvimos no entraron, no podían entrar. Intentamos con los cambios, cambiar también la formación, agregar un delantero más. Pero no, cuando uno está cerrado con el arco es imposible y bueno, así se vio el resultado. Bueno, vamos arriba, seguir adelante. ¿Te vi por ahí con el tapabocas del equipo, puede ser? No, 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 el tapabocas no. No, no, parecido con los colores del equipo. Claro, digo rojo y negro, falta el escudito, ahí queda o no. Sí, pero no, no, no era del equipo. No era del equipo. No era del equipo. Entonces, conseguimos la camiseta, hoy hicimos el minuto de silencio con el capitán, se la puso para mostrar un poco de respeto, digo, es un momento de dolor para la familia. Y quiera o no, es un compañero, digo, no tenemos ninguna relación ni nada, pero es un compañero más que juega al fútbol como cualquiera de nosotros, así que está bueno mostrar un poco el gesto de la banda de Rústico y bueno, para él y para la familia. Bueno, qué lindo gesto, ¿no? De la gente Rústicos, justamente con sus colegas, con sus compañeros de LPC, por ahí nos decían, no los conocemos, no tenemos mucho trato con ellos, pero son colegas que jugamos en el mismo campeonato juntos y se querían solidarizar con ellos, consiguieron la camiseta y bueno, a su manera, llevaron adelante el homenaje justamente en memoria de Germán y el apoyo y la fuerza para toda la gente de LPC en este duro momento. Nosotros ayer también hicimos referencia a este hecho. Vamos con más fútbol, que gire la pelotita, vamos a tomar una, le ganó en un partidazo, 3-2 a la academia. Se dio un lindo fútbol, jugamos más tranquilo a los partidos anteriores, pienso, tratamos de jugar más al fútbol y nada, venimos en mala racha, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos que empezar a mejorar ciertas cosas, pero dentro de todo, positivo a pesar del resultado. Venimos en ascenso y bueno, ya se nos va a dar, fue por un gol. En los partidos anteriores fueron por varios gols y bueno, ya es un avance con nosotros. Hay que ser constante a pesar de esta situación y nada, como dijo el Mauri en algún momento, este lo tomamos como para adaptarnos y bueno, después rearmarnos bien para el campeonato que viene. El lindo partido, lo volví a entrar en viernes hoy, la verdad que nada que decir, nos discutimos un ratito, como siempre somos unas locas, pero siempre lleno para adelante, vamos a tomar una, somos así. Impresionante entrar a la banda, tenemos que seguir así, calladito la boca y lleno para adelante, como está el grupo siempre. Gracias a los pibes de los equipos, a los protagonistas, por charlar con nosotros. Estuvimos en un partido más, la victoria por goleada, un resultado atípico, pero que a veces pasa. Ganó curva peligrosa 19 a 0, asalto FC y la gente de la curva está en la pelea del campeonato y por supuesto hablamos con ellos. Partido atípico porque el rival se presentó con uno menos, pero nosotros teníamos que ganar la obligación de hacer goles y pudimos lograr el objetivo. El cuadro juega bien, tiene buenos jugadores, un cuadro que está para pelear el campeonato y da, sufrieron la baja con un jugador, jugaron con seto de partido y aprovechamos la diferencia. ¿A quién le dedicas el triunfo? A los compañeros ahí que me sumaron a este campeonato y vamos por el objetivo que es salir campeón en anual. Bien, curva peligrosa, continúa ahí en la pelea del campeonato. Vamos a repasar todos los resultados de esta nueva fecha del ascenso del Fútbol 7. 5 para Bauduco, 1 para Rústicos, 6 para Los Pijuices, 4 Real Maldonado, 5 Nottingham, 0 Yoruguas, 3 Batu, 2 La Academia, 19 a 0, curva asalto y Pachangol se lleva los puntos de su respectivo partido. Posiciones, dos líderes, cabeza a cabeza, curva y Pachangol, ambos 19, vamos a tomar una, está ahí expectante con 15, después está Bauduco que está haciendo un buen campeonato con 14, también buen campeonato para Los Pijuices que tiene 14, Rústicos con 11, salto con 10, Nottingham y Real Maldonado 6, 4 Yoruguas, 3 La Academia, por ahí la tabla del clausura y nos vamos a la tabla anual donde el líder es Pachangol con 49, curva 44, Los Pijuices 37, vamos a tomar una 35, Bauduco 30, por ahí las principales ubicaciones y rápidamente a la próxima fecha, la próxima jornada, Pachangol salto, vamos a tomar una curva peligrosa, es un lindo partido, Yoruguas, Los Pijuices, Bauduco, La Academia, Real Maldonado, Rústicos y se llevará los puntos de Nottingham. Sigue adelante el ascenso del fútbol 7, no tenemos tiempo para más, nos fuimos, gracias por estar del otro lado, mañana jueves más programas, 22 horas en Más Televisión, el canal de todos, 23 en nuestro canal de YouTube, así que seguinos por ahí, activá la campanita, suscríbete, que hay muchas cosas siempre para compartir con vos. Mañana, fútbol 7, segunda de ascenso, está tremendo, por ejemplo, le ganó los aliados a Deportivo Norteña, está peleando el torneo, perdió CSK la ropa, la fecha que viene se enfrentan los aliados y CSK, no, no, tremendo lo que está pasando en esta división. A los esperamos mañana, gracias por estar ahí, abrazo giga, chao. Presentó SportsCenter, somos deporte.